¿Alguna vez te has preguntado cómo es el entrenamiento de un pasacables? ¡Ya te cuento! Luego del proceso de selección, 40 personas se integran a este programa de entrenamiento para pasacables, que dura aproximadamente dos meses. A partir de aquí inicia el periodo de capacitación, donde aprenderán sobre los distintos manuales de operaciones, seguridad, nomenclatura básica y otros. Durante la tercera semana, el equipo se divide en dos grupos para dirigirse al simulador. Aquí aprenderán el uso de la escala, proceso de capeo, maniobras de amarre y otros ejercicios. A partir de la cuarta semana, continúan el entrenamiento a bordo de un buque para poner en práctica lo aprendido y posteriormente realizan una prueba para determinar quiénes ingresan a la cuadrilla.